Cuatro veces te he mentado y a ninguno has respondido ¿Quién me manda a andar buscando lo que no se me ha perdido? No sé lo que se encobija en tu mirar estupendo Que hoy te me quedaste viendo como desde una rendija Por no cargar tu sortija ya me esperas de mal grado Será que me has ensalmado Para que mi amor te dure Que en la soledad te apure Cuatro veces te he mentado Por eso quiero saber Herencia de mis porfías Si hace tiempo me querías o me empiezas a querer O si me quisiste ayer y hoy solo quieres me olvidó O si nunca me has querido Queriendo verdades juntas Quise hacer cuatro preguntas y a ninguna has respondido Por andar sin un corozo cruzan mis versos en fragua Como los bichitos de agua cuando se les seca el pozo Al arreglado hermoso me lo tope suspirando A todos los fui encontrando Para un lado el grito fue Solo ti no me encontré ¿Quién me manda a andar buscando? Maquiano de mi destierro se aduerme en los cuatro puntos Allá como que van juntos Florentino y Martín Fierro Como avanzando en encierro yo oigo su canto tendido Compadre ponga el oído Desde el llano abajo vengo Y traigo en mi sonre alengo Lo que no se me ha perdido Andarái lai 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 ¿Quién me manda a andar buscando? Gracias.